Buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo análisis del canal. Hoy nos toca un mazo que ya lo tenéis ya bastante conocido, lo habéis visto ya en acción. Es ni nada más ni nada menos que marcha nocturna, un mazo muy barato y de excelentes resultados. Exactamente, de hecho si sois nuevos en el juego y queréis plantearos empezar a competir o simplemente si ya sois jugadores que queréis probar cosas nuevas, es un mazo que os lo recomendamos, es muy divertido, muy económico porque la rareza de las cartas es muy baja y muy fácil de conseguir todo. Sí, lo único caro es la búsqueda por computadora y el Mew, pero vamos. El mazo está basado en el ataque marcha nocturna, que lo tienen 3 Pokémon, Joltik, Lampent y Punkaboo, que se basa en que hace 20 de daño por cada Pokémon, es la pila de descartes que tenga el ataque marcha nocturna. O sea, imaginaos los números que puede salir aquí, una bestialidad. Exactamente, de esta manera el objetivo del mazo va a ser tirar lo más rápido que podamos este tipo de Pokémon para luego empezar a atacar y pues derrotar a todos los Pokémon que nos saquen nuestro rival. Los 3 Pokémon que tienen este ataque, pues bueno, el primero es Lampent, que casi nunca, bueno, es que nunca lo vamos a usar, es siempre lo que tenemos que deshacernos de él porque no vamos a poder sacarlo nunca. Y aparte es el que peor condiciones de ataque tiene. Exactamente. Luego tenemos este Pokémon chiquitín que es Joltik, solo vive 30, pero por una doble incolora hace 20 puntos de daño, bueno, hace ya el ataque marcha nocturna y puede matar absolutamente lo que sea. Y si es un Ibeltal, pues ya ni os digo. Sí, por eso hay que tener muy en cuenta la debilidad de eléctrico de Ibeltal. Luego está Punkabu porque con Dimensional Wallet pega de doble incolora, entonces pues aparte hay debilidad en el Mirror Match, en el Mirror Match también contra el Mew. Sí, Punkabu realmente es un atacante más en el mazo, no siempre vamos a pegar con ellos, pero oye, tanto Joltik como Punkabu pueden sacarnos situaciones muy buenas. Y aparte tiene 60 de vida que es un dato importante. Exactamente, pero luego realmente lo que nos va a ayudar a imprimir velocidad al deck es Mew Ex. Sí, nos va a imprimir velocidad, luego lo comentaremos por el estadio, porque nos permite pegar de muchísimas menos energías y aparte nos permite copiar el ataque marcha nocturna y también otros del oponente. Imaginaos la situación de tener el 6-me todas delante y copiar el Quacking Punch. Claro, le copias el puñetazo estremecedor y ya le estás obligando a tu rival a no poder usar items, lo cual puede ser muy bueno en ciertas ocasiones. Como por ejemplo para proteger tus energías. Por ejemplo, como no puede ser de otra manera en los mazos que necesitan mucha velocidad, vamos a llevar un Hirachi Ex, que con su habilidad Guía Estela, cuando lo bajamos al campo, nos añadimos cualquier supporter, cualquier carta de partidario a nuestra mano y esto nos permite usar lo que necesitamos en el momento justo. Sí, o hacer combos, que ya lo veréis chicos. O hacer combos exactamente. Luego está Mr. Mine, porque hay una situación bastante peleaguda contra este mazo, sobre todo Joltik, que es Landorus, Manectric y el ataque, por ejemplo, de los Crobat. Y para salir de ese escollo, por eso llevan Mr. Mine. Sí, es que es muy muy importante proteger la banca, porque como viven tan poquito nuestros Pokémon, tenemos que intentar poner una barrera y que no nos los maten. Sí, en esos pairings es vital. Exactamente. Y luego, como último Pokémon, Empoleon, que es una fase 2, pero que vamos a poder sacar y a mí me parece que es prácticamente la clave del mazo. Sí, le da velocidad por su habilidad Robobuceo. El ataque es bastante bestia, porque hace 10 por cada Pokémon en banca y va a ser otro atacante más. Exactamente. Y ahora sí que ya, con la adición de Empoleon a la Nightmare, te permite prácticamente sortear cualquier tipo de pairings. Podemos matar piroas y te permite una marcha más al mazo. Sí, filtrar el mazo como tú quieras y aparte un atacante más, es lo que estamos diciendo. Y por un premio. Por un premio. Recordad el intercambio de premios. Eso es muy muy importante. Pues esto sería en los Pokémon. Luego, en cuanto a los ítems, el más importante y la base son los compresores de combate, que buscamos 3 cartas, las que queramos, ojo, de cualquier tipo, y las tiramos a la pila de descarte. Es una barbaridad porque vamos a estar siempre, o normalmente, tirando nuestros Pokémon para poder atacar muy, muy, muy rápido, insistimos. Esta carta es la que hace tan agresivo el mazo, porque es que te permite filtrar los Nightmarchers que tú quieras y vomitarlos para en los primeros turnos pegar, igual que la bici acrobática que nos permite filtrar el mazo para adquirir las cartas que necesitemos y a la vez tirarlos Nightmarchers o cosas que no se torpezcan. Claro, que no nos hagan falta en ese momento. Por supuesto, para combar con los compresores de batalla, vamos a llevarlos busca pelea, porque si en una situación mala no tenemos un supporter, pues siempre vamos a poder tirarlo primero, luego buscarlo con los busca peleas, y además, como llevamos pocas copias de ciertos supporters, vamos a poder reutilizarlos a lo largo de toda la partida. Luego llevamos una búsqueda por computadora, estamos en un mazo que hay muchas cartas que necesitas al inicio, o hay una escasez importante de energías, entonces ahí está la búsqueda por computadora para buscártelos en el momento que lo necesites. Exactamente, básicamente la pieza que te falta. Vamos a llevar dos cambios, porque el problema a veces que tiene este mazo es que te han obligado a poner un Pokémon en la posición del activo con una energía que no puede atacar en ese momento por las circunstancias que seas, entonces los dos cambios, si no solo uno, están aquí, primero, por si se te quedan en premios, y segundo, para ayudarte a preservar estas energías y a salir de situaciones malas, parálisis, o un Pokémon que esté dormido, todo eso. O envenenado, claro, porque aparte aguanta muy poco de vida. Ese es el problema. Luego tenemos Ultra Ball, llevamos cuatro, porque obviamente tenemos que filtrar el mazo súper rápido, buscarnos lo que queremos, y aparte quitarnos los Nightmarchers que podamos tener atascados en la mano, como por ejemplo un Lampent. Exactamente, que en Lampent no vamos a poder hacer nada. Antes de pasar a las cartas de partidarios, es muy importante hablar del Valle Dimensional, nuestro estadio, tenemos que llevar cuatro, porque es la carta más, yo diría, de las más importantes de la baraja, y hace que los ataques de los Pokémon tipo Psíquico, es decir, Mew y Punkaboo, cuesten una energía incolora menos. Sí, eso hace que ambos peguen por una doble incolora, y que Mew pueda pegar por una sola energía copiando el ataque del Joltik. Eso puede ser un dato bastante importante, porque si le metemos una energía agua básica, va a estar copiando tanto a Joltik como a Empolion. Exactamente, exactamente. Y luego ya con los partidarios, pues vamos a llevar dos As en la manga de Aquiles, que si es la única carta en la mano que tenemos, la podemos jugar, y sacamos un Pokémon de agua, el Empolion, que lo habremos tirado de nuestra pila de descartes, de nuestra pila de descartes, robamos cinco cartas, y ya tenemos un Empolion que nos va a permitir de todo. Sí, bueno, cinco cartas que junto al Empolion van a ser siete, porque vamos a tirar una. Y esto, el traer al Empolion nos quita de en medio a Piroar, por ejemplo, que es un pairing que nos puede costar bastante. Sí, 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 y luego a la larga, tener una carta que te esté todo el rato dando dos cartas, es muy muy buena y determinante. Sí, la estabilidad que te da es bastante importante. Y hay muchas maneras de forzar el mazo para que esto salga. Sí, ya lo estáis viendo con todas las cartas que hay. Estudiantes, porque al llevar Pokémon muy débiles, de 30 de vida, 60 de vida, porque vamos a tener que atacar con ellos, obviamente, no siempre va a estar Mew, pues entonces, Estudiantes aquí cobra una vital importancia buscándonos todo lo que queramos en ese momento. Y cabe destacar que son dos cartas cualesquiera. Puedes buscarte dos energías, dos compresores de batalla, dos Pokémon, absolutamente lo que quieras. Y como llevamos los buscapeleas, pues podemos reutilizarlos una y otra y otra vez. Sí, es una carta que puede ser bastante importante, igual que Lyson, porque llevamos uno. Pero claro, al llevar tres buscapelea, pues podemos reutilizarlo varias veces. No lo vamos a utilizar demasiado, pero es el toque ese para terminar y rematar la partida. Exactamente. Y luego llevamos, aunque hay muchas barajas, muchas versiones de la marcha nocturna, que solo llevan un N, hemos decidido llevar tres. Porque es bueno, primero, para ayudar a preservar recursos que no quieras tirar desde el principio. Por ejemplo, si sales muy mal y no quieres tirar tus tres Battle Compressor o tus tres Seeker o algo. Y luego también porque si el oponente te va ganando, le estás quitando mano. Y aparte, cuando tú estás ganando y te queda ya poco mazo, porque obviamente te estás filtrando todo el mazo y te va a quedar una miseria de deck, pues entonces N actúa como el pseudo-Trump Card que no llevamos. Porque hace que todavía sigas teniendo mazo. Claro, si os queda solo un único premio por robar y tenéis seis cartas en la mano, si hacéis N, estáis ganando ya muchos turnos y así por lo menos os evitáis perder por deck out, que es muy, muy importante. Sí. Llevamos Ciprés, obviamente. Estamos en un mazo que estamos filtrando muchísimo y obviamente es un Staple. De hecho, yo creo que es el soporte del partidario que vamos a estar haciendo todo el tiempo. Sí. Los otros son más opcionales, pero siempre vamos a querer hacer un Ciprés. Exactamente. Se nos ha pasado antes la Cinta Fuerte, pero obviamente tenemos que hacer 20 más en algunos momentos. No hemos tirado lo suficiente. Para cuadrar exactamente los números. Exactamente. Entonces, bueno, pues llevamos dos únicas herramientas, que serían las Cintas Fuertes. Y luego en la repartición de energías, poquitas, porque repetimos lo importante y es ir muy rápido, serían cuatro energías dobles incoloras. Por lo que hemos dicho. Porque todo va a pegar gracias a ellas. Una energía de Arcoiris, porque es muy importante. Es muy importante porque permite copiar el ataque de Empolion, permite copiar ataques oponentes y con Mew cobra una especial importancia esta carta. Y luego llevamos dos energías básicas agua, pues ya sabéis, porque vamos a tener a Empolion detrás con bastante asiduidad, porque como estáis viendo el mazo se enfoca en poder sacarlo. Exactamente. Entonces, bueno, por nuestra parte vamos a dejar aquí el análisis. Ya os comentaremos un poquito más de cosas sobre esta baraja. También queremos advertiros, bueno, que nos ha costado mucho sacar partidas buenas con esta baraja, porque al ser tan rápida las partidas realmente duraban dos minutos. Y no vamos a ofreceros una partida de dos minutos. Sí, obviamente, muchas veces salían de un básico y ¡pam! El golpe y te mato. Obviamente, como no se puede evolucionar del primer turno de momento, pues era un toque y ya está. Entonces, lo que no queremos es ofreceros partidas de ese tipo. Queremos ofreceros partidas para que veáis en situaciones adversas o en parings desfavorables cómo funciona el mazo para que sepáis, si este es el mazo que queréis haceros, a qué os enfrentáis. Claro, y exactamente qué es lo que puede hacer. O sea, vamos a tratar de forzar hasta qué situaciones puede el mazo funcionar. No vamos a ponernos una partida, por ejemplo, en la que nuestro rival tenga muy mala suerte, porque entonces no se ve realmente el mazo, sino se ve a nuestro rival que el pobre no ha sacado nada. Sí, y eso no es bueno, la verdad. Y eso no es bueno. Así que, chicos, os dejamos con un par de consejos para cómo jugar la Nightmatch y lo conseguimos. Si os dais cuenta, chicos, este mazo llega a unas cantidades indecentes de daño, llegando en turno 2 con total, yo diría, total seguridad, llegar a 180 puntos de daño y matar a un ex. Sí, pero incluso podemos llegar en turno 1. Si nos salen las cartas adecuadas, es muy fácil matar a los ex que tengamos delante. Eso es lo que vais a ver. Es una balaja tremendamente rápida, pero por eso mismo, como nos aceleramos mucho, tenemos que conservar y tenemos que estar muy convencidos de cuándo vamos a usar cada una de las cartas que llevamos, porque hay que guardárselas muy, muy bien. Sí, hay que ser muy meticuloso en ese aspecto. Hay que saber guardarse las energías, los propios Nightmatchers. Y como estáis viendo, nuestro peor enemigo, Trunfgar, a pesar de ello, estamos saliendo de ese reset a nuestro mazo. Sí, recordemos que Trunfgar nos hace barajar todas las cartas que tengamos en la pila de descartes a nuestro mazo, pero tal cual tenemos confeccionada la baraja, si hemos sido previsores y nos hemos guardado los ítems adecuados en la mano, podemos hacer cosas como la que estáis viendo, que de tener 0 cartas en el cementerio, vamos a ir encadenando una serie de cartas y vamos a ir, bueno, aquí haciendo hasta florituras para llegar a 180 puntos de daño y matar a un Genesect. Sí, es increíble, chicos. También queremos decir que este mazo cobra importancia también como un atacante extra, el Empolion. Ya estáis viendo que puede ser bastante dañino para el oponente si tiene la banca llena. Y luego aparte nos quita de en medio a Piroar y decir que este mazo lo sufre mucho contra Sismitoa. Exactamente, porque nos bloquea los ítems. Pero en reglas generales, contra mazos que lleven Pokémon X, como nosotros somos muy muy rápidos y nos vamos a estar llevando dos premios prácticamente desde los primeros turnos, yo diría que tenemos bastante ventaja. Sí, nos favorecemos del intercambio del premio de que él se lleva uno y nosotros nos llevamos dos. Claro, también está en barajas en los que no jueguen X, como por ejemplo Flareon. Pues chicos, intentad no bajar el Mew porque es precisamente ese desequilibrio lo que nos va a hacer ganar. Así que chicos, nosotros nos despedimos aquí ya, esperamos que os haya gustado el vídeo y nos despedimos ya hasta las partidas. Sí, pues nada chicos, esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y dadle like, suscribiros y favoritos. ¡Hasta luego chicos! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!